Hoy vamos a conocer El Alto, una ciudad boliviana con mucho comercio, edificios extravagantes, gente por doquier, rituales de curanderos, cholitas luchadoras. Más bien la pregunta sería, ¿qué no hay en El Alto? Porque hay de todo ahí. Usted es el chavo de la ceja. Eso, 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 eso. Ahora sí, acabamos de llegar a la ciudad de El Alto. Se llama El Alto porque está en lo más alto. Creo que era lo más obvio, ¿no? Bueno, la cuestión está en que ahora mismo estamos ubicados a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, haciendo de esta ciudad un lugar muy frío. Por cierto, una vez más me acompaña Seón. Vamos a conocer un poquito más de esta parte de Bolivia. Ni bien hemos bajado del teleférico, lo primero que nos encontramos es la Feria 16 de Julio. Una feria gigantesca que es considerada la más grande de toda Bolivia y una de las más grandes a nivel de toda Latinoamérica. Imagínense, con solo decirles que abarca más de 200 cuadras. Es gigantesca. Existen bastantes publicaciones, incluso videos de YouTube acerca de la ciudad de El Alto, que dicen de que este es el lugar más peligroso de Bolivia. Y honestamente, a primera impresión, me parece tranquilo. Es más, veo que la gente viene en familia a comprar aquí en la feria. Bueno, vamos a comprobarlo en sí. Vamos a recorrer un poquito más de esta ciudad y también de la feria. Miren, acá encontramos bastantes piezas de autos. Todos de segunda mano, obviamente. Hasta las llantas de ahí, ¿ven? Ahí dice, compro autos. Más piezas de autos. A su lado nada más, encontramos las ollas para la cocina. Se dice incluso que si manejas, digamos, si tienes conocimiento de hacer autos, así mecánico, podrías incluso hasta armarte un coche aquí, pieza por pieza, porque literal encuentras todo. Oye, es cierto, no encuentras todas las partes de un auto. Por ejemplo, acá, la parte delantera de los autos están intactos en buen estado. También hay que tener en cuenta que la gran parte de estas piezas de auto, obviamente, son de dudosa procedencia. En la feria del 16 de julio no solamente pasan personas, sino también autos. Miren por acá. Y todos se mezclan, todos se mezclan acá en medio de los puestos callejeros que vemos a los alrededores. Ah, miren, chicharrón de chancho y de pollo. Ahí está. Venden comida, bebida, más comida y hasta ropa, miren. Ropa de segunda mano. Seguen esto de acá. Aquí por lo general venden mucha trucha. Bueno, nos vamos a sentar un ratito porque vamos a pedir a la casa. Una trucha frita. ¿Frita? ¿O cómo es? Frita, sí. Bueno, frita, frita. Vamos a probar la trucha frita de la feria 16 de julio. He ido por diferentes partes del alto y no he probado mejor trucha que la de este lugar. De verdad. ¿Seguro? Seguro, seguro. Vamos a ver. Vas a repetir. Vamos a ver, vamos a ver. Sí. Ya nos trajeron nuestro platito. La trucha frita con papita y chuño sin cubiertos porque acá se come con la mano. Vamos a ver. Tenés razón, ¿eh? Está bueno. Está bueno. Está bueno, sí, sí. La trucha pasó la prueba. Ahora, hay que tener en cuenta de que aquí en plena feria 16 de julio no puedes comer de cualquier lugar porque te puede dar una infección maldita, entonces tienes que saber dónde comer. En este caso, o sea, me recomendó este lugar y por eso vine. En este punto del video se habrán dado cuenta de que la ciudad del alto es demasiado comercial porque cada rincón, cada calle está ocupado por un puestito callejero que pertenece a la feria 16 de julio que funciona los días jueves y domingo. Solo esos dos días a partir de las 5 de la mañana hasta aproximadamente 8 de la noche, o sea, casi todo el día. Miren el carnerito. ¿Cuántos, 10 bolivianos? 10 bolivianos. ¿Cualquiera? 10 bolivianos, cualquier peluchito. Ahora estamos ingresando al barrio de La Ceja que pertenece a la ciudad del alto y como pueden darse cuenta, hasta aquí llegan los puestos ambulatorios, hasta aquí continúa la feria. Todos esos puestos verdes que ven ahí son los puestos de los maestros amautas, curanderos que aplican muchas técnicas o conocimientos ancestrales y hacen rituales ya sea de limpia, para traer buena suerte, para muchas cosas. Ahora bien, a la gente de aquí no le gusta que se refieran como brujería porque lo ven como algo ofensivo, prefieren que se le llame rituales ancestrales o algo así. Es bien grande, miren, todo esto son puestos de los maestros curanderos y por acá también. Consulte su suerte en coca y naipe para salud, trabajo, negocio, dinero, viaje, amor, matrimonio. O sea, al parecer aquí también se pueden hacer los famosos amarres para atraer a esa persona que no te hace caso. Vean qué dice aquí, maestra consejera, vea su suerte en coca y naipe. Buenas, ahí viene el letrero que hace lectura de suerte, eso. ¿Cuánto está? 10 pesos. 10 pesos. Son los unos. Mi nombre es Frans. ¿Soltero? Sí, soltero. Ahora, ¿sale aquí qué? Solo quiero saber mi suerte, como viene el letrero. Tú saludos bien, está tu suerte, estoy adelante, lo que hay que tener, no me va a pasar nada, bien. Estoy muy bien. Y tu trabajo está bien, que hay tranque, suerte, tabaco, tener, no te va a tardar, ¿ya? Ya. La salud de la familia. Todos los dos familiares saben, uno hay bien preocupona, no tiene mucho dinero, quiere escapar lejos, quiere ir. Ya, muchísimas gracias. Eso de la lectura de suerte con la coca también se practica mucho en mi país, allá en Perú. No es nada nuevo para mí. Y honestamente yo soy una persona escéptica, no creo en esas cosas. Pero igual, esto representa gran parte de la costumbre o las culturas muy ancestrales de esta zona. Bueno, aquí sirviendo la famosa Simba aquí boliviana, que es una de las bebidas más ricas que hay aquí en La Paz. Y bueno, pues a ver, a ver qué tal le parece a Frans. Vamos a probar la Simba. Sabor piña. ¿Saben qué? Se parece a la Concordia. Los que no sepan Concordia, es una gaseosa que hay en Perú, el sabor y el color es similar, por no decir idéntico, aprobado. Sigamos caminando por La Ceja del Alto. Bueno, amigo, nos encontramos en el Puente de la Ceja, que se presume que es de los lugares más peligrosos de noches. De día no tanto, ¿no? De día no tanto, la verdad. No creo que pase nada, pero de noche sí. Miren, a quién tenemos aquí, al Chavo de la Ceja. Crash Hoppe, muchísimo. ¿Usted es el Chavo de la Ceja? Eso, 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 eso. Cuidado, maestro. Buen día. Buen día. Ahora mismo estamos caminando sobre el Puente de la Ceja. Y si es que se dan cuenta, no hay veredas por acá, pero aún así los ambulantes venden en plena pista. ¿Es que acaso estamos en Lima o no? Miren ese tráfico terrible que está ahí, me hace recordar a Lima. ¿Es algo normal acá? Normal, totalmente normal en La Ceja, y más siendo domingo la verdad. Es imposible que me sorprenda algo así, porque yo vengo de una ciudad, igual de congestionada con el tráfico. En esta parte de la feria de 16 de julio, encontramos bastantes autos nuevos, pero me dicen que son chinos, o sea, marcas un poquito desconocidas por ahí, ¿no? Por ejemplo, me dicen de una marca llamada Fotón, que supuestamente es buena. Pero bueno, acá venden autos nuevos. En plena feria, 16 de julio, imagínense. Naranja la parrilla. ¿Cuánto está hoy? Hay de dos, de tres, de cinco. ¿Y esto cómo se come? ¿Así nomás? Ah, sí. Tiene con jengibre, con miel masca. A ver, ¿para qué es bueno? Para desfrío, para tos. A ver, me da uno. ¿De cuánto? ¿De dos, de tres? Es uno pequeño nomás, para probar. Esto se llama naranja quemadita para el resfrío. Sí. ¿Y a qué es lo que tiene abajo? Miel. ¿Miel le ha echado con la naranja? Sí. Listo. Está calientito. Vamos a probar naranja quemadita para el resfrío con miel. Es jugo de naranja caliente. Sí, nada más. Es el mismo jugo de naranja que probamos en cualquier lado, pero calientito. Ah, calientito. Porque de frío más está viniendo, por eso. ¿Es un remedio? Sí, un remedio, pues es como tapsín. Acaba de pasar algo, no sé, o sea, me agarró de frío porque estábamos aquí caminando por la feria. Y de un momento a otro una señora empieza a gritar, devolveme mi celular, devolveme mi celular. Y resulta que la habían robado y el chorro estaba ahí, el delincuente estaba ahí, le devolvió el celular y se fue. Y nadie le dijo nada en medio del tumulto, nadie le dijo nada, nadie lo detuvo, nadie, o sea, se fue así nomás. Este tipo de técnicas que aquí usan es muy común acá entre los chorros, digamos, que hay por aquí. Ya que te venden así distraído, buscando ropa, lo que sea. Y si te piden distraído te pueden robar el celular, la billetera, entonces siempre hay que estar atento. Es bastante común, la verdad, aquí en este lugar. Justo ahí donde estoy señalando pasó lo que les acabo de contar, o sea, en medio de los puestos ambulatorios, donde la gente camina bastante, ahí. De verdad que es súper raro que nadie haya dicho nada y lo hayan dejado ir así como si nada, ¿no? Como si fuera algo normal. Ahora estamos entrando a una zona en donde venden una gran variedad de animales, pero de manera ilegal. Así que vamos a tratar de ser más cautelosos con la cámara. Muchito, ¿no? Muchito. No tiene COVID. ¿Qué raza es? Tú querés. ¿Cuánto dices? 280 hasta 270. ¿Cuánto está el haki siberiano? ¿Cuánto tiempo tiene este perro de acá? 3.8. Ahí está. ¡Mucho bonito! ¡Ay, cuidado! La verdad que fue un momento muy incómodo, muy aparte de que teníamos las cámaras, la señora agarraba al perro, como si fuera un objeto al siberiano, y con tal de vendernos nos mostraba un carnet de vacunas que muy probablemente sea falso, y decía de que no, el que está bien cuidado, pero al momento de que ella lo agarraba se notaba a leguas de que el perro estaba en un mal estado. Lo que tenemos a mis espaldas no es cualquier lugar, se trata de un local en donde se lleva a cabo la lucha libre entre cholitas, cholitas peleadoras al mismo estilo de la WWE, así es que vamos a ver qué tal, vamos para allá. ¿Me da dos entradas? De 30 o de 25, hay sillas y graderías. Ya, me da... Sillas no más hay. Ah, solamente hay sillas, ya. 70. Ya, gracias. Con esto vamos a poner la entrada. Ya estamos dentro del local de pelea, frente al ring, y déjenme decirles que es un local bastante amplio, hay mucha gente que está entrando de a pocos, esperemos que se llene. Y bueno, lo que ven ustedes ahí es el boleto que me costó cada uno, 30 pesos bolivianos que vendrían a ser 4 dólares y un poquito más aproximadamente, o sea, muy barato. Y todo para ver la lucha de las cholitas, no les voy a mentir, estoy bastante ansioso por ver ya esa pelea, porque yo soy fanático de la lucha libre de la WWE, imagínense, verlo en vivo, bueno, no vamos a ver la WWE, pero sí a las cholitas, vamos a ver qué tal. La gente va entrando, va entrando de a pocos, quiero tocar el ring. Es de madera, que debajo, no hay nada debajo. Este es de metal, también hay metal, tres cuerdas, que en el interior tienen metal claramente, sí. Uy, no, el esquinero es de metal sólido, eh. Miren esto, miren esto. El telón que está debajo del ring, tiene telares andinos. En fin, en unos instantes, aquí, las cholitas se van a sacar las miércoles. ¡Ahora, grifas, mercenarios, de grifas! ¡Bravo! Al final, todos los que vendían golosinas, el que vendía tickets, los que estaban en parte de la organización, son los mismos luchadores. Y se están presentando. La primera pelea va a ser entre ellos, vamos a seguir una mujer, vamos a ver lo mejor esperamos. ¡Sí! La primera pelea va a ser entre ellos, vamos a seguir una mujer, vamos a seguir una mujer, vamos a seguir una mujer, vamos a seguir una mujer. ¡Vamos a seguir! Ahora, lo que tenemos en nuestras espaldas es un edificio extravagante que aquí lo conoce con el nombre de Cholet, que prácticamente representa la opulencia aymara, la opulencia boliviana en esta zona de El Alto. Ya que construir una de estas edificaciones extravagantes podría llegar hasta costar casi un millón de dólares o más. Se que ven, por acá tenemos uno de los choletes más populares que es el de Iron Man, miren, ahí dice Iron Man y arriba está la cabeza de Iron Man. Me pregunto, ¿cuántos habrán tardado en construir esto, no? Vean, en el primer piso funciona una pollería, aquí venden pollos, también venden ropa por ahí. A ver si entramos, es un local comercial como cualquier otro. Miren acá, miren, la del superhéroe. Aquí está Tony Stark. Miren acá dice, se alquila galería, o sea, el Cholet, para todo tipo de negocios. Incluso hacen tatuajes dentro de este Cholet. Todo aquí es extravagante, único, es una obra de arte, en pocas palabras. Y en definitiva, eso es lo que encontramos aquí en el Cholet de Iron Man. Hay diversidad de negocios como cualquier otro local comercial. Por cierto, los Cholets podrían ser de 3 hasta 7 pisos, se dice. Y se caracterizan porque suelen ser locales comerciales, locales de fiesta, locales de eventos y hasta departamentos podrían ser. O sea, pueden cumplir diversas funciones. Los dueños de estos Cholets son más seguramente comerciantes, gente que han sido ex mineros. O incluso se llega a hablar de que podrían llegar a ser incluso narcotraficantes, la verdad. No sé si eso sea cierto, pero se habla de que es un dicho, sí, es un dicho. Pero lo que sí es más seguro es que la gran mayoría de los dueños de Cholets son comerciantes. Porque se han dado cuenta que aquí en la zona del Alto hay demasiado comercio. Prueba de ello, la feria 16 de julio que hemos conocido al principio. Obviamente aquí en la ciudad del Alto hay una gran variedad de Cholets. Hay muchos inspirados en películas, en personajes, en Disney, en Transformers, infinidad. Y hasta me dicen que hay uno que tiene un propio El Puerto, tal y como lo escuchan. Un helipuerto, imagínense. Esto demuestra que la gente aquí mueve mucho money, mucho billete. Incluso algunos dicen que la ciudad del Alto está adelantada en el tiempo, en algunos aspectos. Y ahora sí, este video va llegando a su final. En un principio llegué con un poquito de desconfianza porque hay muchos comentarios en internet que dicen que el Alto es la ciudad más peligrosa, que no vayas al Alto, que el Alto es de lo peor. Pero honestamente he estado en lugares mucho más peligrosos que el Alto. Incluso en mi propio país hay lugares mucho más peligrosos que el Alto. Hay ciudades mucho más caóticas que el Alto. Así es que para mí, normal. O sea, el Alto para mí es de lo más tranquilo en sí. Porque con la experiencia que yo tengo me parece una ciudad tranquila. Pero obviamente no hay que santificarlas. Aún así tiene sus efectos como cualquier lugar del mundo. Espero que les haya gustado el recorrido por el Alto. Sin nada más que agregar, nos vemos en unos cuantos días más. Chau, pa.